Churle, lo corre más tirano, Churle, saca el centro, vete, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre más tirano, Churle, saca el centro, vete, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre más tirano, Churle, saca el centro, vete, señoras y señores. Churle, lo corre más tirano, Churle, saca el centro, vete, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre más tirano, Churle, saca el centro, vete, señoras y señores, gol de Alemania. Churle, lo corre más tirano, Churle. Churle, lo corre más tirano, Churle.